Bueno, Chula Vista me fue demasiado bien, gané mi último título que me faltaba para mi historia deportiva, quedé campeona de la Copa Mundo Supercross y por ahí está también el torneo general de los Supercross Copas Mundos del Año, eso era lo último que me faltaba para cerrar mi carrera deportiva, ahora siendo tan joven pero siguen mucho como más. Después corrí el fin de semana pasado en Fresno, California, un campeonato nacional en Estados Unidos por mi equipo, DanceComp, también gané los dos días, eso hace que sume puntos para la general también del torneo nacional americano y ahora nos estamos preparando para latinoamericano y también suramericano de BMX en Perú, mañana dejamos junto a la selección, vamos muchísimos antioqueños, nos preparamos acá en Belén y vamos a estar junto a disfrutar mucho y a respetar muy bien a Colombia.